¿Tienes deseo y necesidad de elevar tu energía vital, aliviar tu espalda? Calmar músculos excesivamente tensos, descansar mejor por la noche, sentir más liviana tu vida, sentirte menos estresado. O eres terapeuta, masajista o técnico de cuidado de la salud y te gustaría agregar una nueva técnica a tu caja de herramientas. Esta técnica de unción y masaje con aceites esenciales es deliciosa de recibir y de aprender. Al recibirla y darla, te hará sentir liberado de cargas, envuelto en energía, con una experiencia olfativa intensa, que es a la vez reconfortante y relajante. Te invitamos a este evento original y único el jueves 13 de octubre. Allí presentamos el libro, Aprende Gota de Lluvia, y un curso online. Verás una demostración, escucharás sobre el poder de la aromaterapia sobre el cuerpo, mente, y emociones. Probarás los aceites, puedes comprar, el libro, el curso y los aceites esenciales a un precio con descuento. O simplemente, pasarás un grato y aromático momento, sabiendo que estas herramientas están a tu disposición. Separa tu lugar, completando el formulario de inscripción, y con el pago único de 100 pesos mexicanos. Te esperamos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!